A un mes de que se celebrara el Día del Maestro, fueron agasajados con un convivio en el centro de convenciones, con la presencia del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, quien compartió la noche con los profesores de la localidad, quienes compartieron y entrelazaron temas importantes relacionados a su labor. En el lugar, se contó también con la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación en el estado, así como inspectores de zonas de varios municipios. Los maestros, quienes no recibieron ningún reconocimiento a nivel local por parte de las autoridades, reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en pro de las nuevas generaciones para tener mejores profesionistas. En este con esto y es bueno también esa unión que hay con ustedes los maestros. Así es, así es. Somos maestros jubilados. Pues antes que nada, gracias al señor gobernador que tenemos la oportunidad de estar con los compañeros maestros. Venimos desde Chetumal, somos el comité seccional de la 25. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landy Vera.